El gremio ADP, Asociación Dominicana de Profesores, ha estado solicitando y tiene convocada, además de la ya realizada huelga del pasado viernes, una para este miércoles, 30, a menos que haya desestimado esa. Pero en principio se había convocado 25 y 30 de marzo para estos fines. El propósito fundamental es el aumento salarial de un 25%. Algunos propósitos paralelos están el tema de la radicación de las escuelas, el remozamiento de algunos centros educativos. Está el tema de mejorías en la ARS SEMA, que es la ARS de los maestros. Esa misma que quebró hace un tiempo, sí. Hay reivindicaciones de tipo, como el nombramiento de todos los que pasaron el concurso de oposición docente. Cosas de esa naturaleza, que en absoluto nada y realizables son, por lo menos, tanto el primer caso como el último que señale. Porque el tema de la ARS SEMA, hay que ver de fondo si es un tema de presupuesto mal manejado, porque esa ARS ya quebró. Hubo una dirigente del PLD que se robó todo lo que había ahí, hace un tiempo. Y en el caso del remozamiento de las escuelas, es un argumento válido, justo. Y la creación de mil escuelas más. O sea, ahí no hay discusión alguna que valga para ninguno de los lados. Solo que eso necesita ser presupuestado. Y quizás este año no se presupuestó. Habrá que verlo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el tema del aumento salarial de los maestros. Señores, el viernes conversábamos en la opción de la tarde con el secretario general de la ADP. Y este nos decía que el salario base de un maestro está en República Dominicana hoy en 45 mil pesos aproximadamente. Y yo le hago la pregunta a usted. No cuestiono que los maestros merezcan más. Lo que pasa es que hay una situación parecida con los médicos. ¿Cuál es el salario promedio? Póngase a analizar. ¿Cuál es el salario promedio de un profesional en República Dominicana en cualquier área? Vaya desde la ingeniería, vaya pasando por la ciencia, en cualquiera de estas, y termine en un empleado de oficina, en un profesional, un licenciado de oficina. En contabilidad, en administración de empresas, en turismo, en comunicación social, en lo que usted quiera. Evalúe usted. Oh, sorpresa. ¿Cuál es el salario promedio? No está ni cerca de eso. Promedio. Yo estoy diciendo que ese fue el salario base que dijo la propia ADP. Ahora, a eso usted le suma. El salario por edad. Mientras más adultos, mientras más veteranos te es, hay mejores condiciones salariales. El salario por locación. Hay zonas que tienen mejores salarios que otras. El salario por recinto, dígase, los politécnicos no ganan igual, o los profesores de politécnico no ganan igual que los profesores de escuelas normales. A eso póngale la compensación o el salario por grado educativo. Si usted tiene una maestría o un doctorado o una especialidad, tiene un mayor pago que aquel que no la tiene. Solo con valida educación y tarda un tiempo y se lo paga. Ahora, estamos hablando de cuatro aspectos ahí. Habrán otros más que no lo tengo en la memoria. Y le digo yo a usted, es justo evaluando el contexto social y el propio contexto económico del resto de las profesiones. Olvídese del contexto económico actual de que si la guerra de Ucrania, que si el COVID... No, no, no. Yo me voy un poco más allá. Porque los salarios en las sociedades se evalúan, sobre todo, por el mercado. ¿Verdad? Es justo un reclamo de esa naturaleza y en la forma en que lo ejecuta la ADP, me parece que no. Y sobre todo cuando éste tiene un matiz fundamentalmente político. Instrumentalizan una institución como esa para fines políticos. Y lo digo partiendo de la declaración que ofreció el director o el presidente de la regional de Higüey. Decía, no llevamos a Melanio, no llevamos a Josefina, no llevamos a Navarro, no llevamos a Carlos Amarante Barret. Y algún otro que se me haya quedado en el camino. Porque nosotros quitamos y ponemos ministro. Pero por Dios, eso les resta a la lucha que llevan. Que para mí no es justa, pero quizás para otros sí lo sea. Sobre todo porque yo entiendo que debe haber una proporcionalidad del salario respecto al mercado. Y cuando usted tiene aquí profesores que te piensan con faltas ortofónicas y ortográficas, te lo piensan antes de escribirlo así. Entonces usted tiene serios problemas educativos. Entonces, la ADP no puede seguir siendo piedra de tropiezo para la educación dominicana. Como no pueden seguir siéndolo otras instituciones. Pero en este momento me refiero a la ADP porque es propiamente la que ha llevado esta lucha. Que pueden luchar sin lugar a dudas. Es un derecho constitucional y nadie puede quitárselo. Que pueden hacerlo en la forma en que lo hacen. No. Hay una sentencia incluso del Tribunal Constitucional en ese sentido que plantea la no ausencia de las aulas. Como método de lucha. O sea, no es válido como método de lucha. El propio Tribunal Constitucional lo ha dicho ya en su momento. Arranquen a las 6 de la tarde y llénenle de velas el Ministerio de Educación afuera. Y verán como la historia es otra. Ustedes se sientan ahí y hacen una vigilia frente al Ministerio de Educación. Llamarán la atención a la prensa de igual forma. Y no se ganarán el odio y el rechazo de una población que no tolera ese tipo de protestas. Y se ganarán mucho más adeptos. Quizás ahora sea tarde para esta. Quizás para esta lucha iniciada sea tarde. Pero habrán otras luchas. El tema del nombramiento a cada uno de los maestros que pasó el concurso. Y a quien que va a una entrevista de trabajo y le va bien, significa que en automático que lo van a nombrar. Porque yo fui, antes de trabajar en este espacio, a otras entrevistas de trabajo, a más de 5. Y todos me dijeron que estaba bien. Que mi currículo me avalaba, me daba soporte. Y que pese a mi juventud estaba bien formado. Incluso, que era lo que buscaba. Y eso significa en automático que yo puedo demandarlos prácticamente porque no me contraten. O por lo tanto estamos volviendo locos. Avísenme si nos estamos volviendo locos para poner un negocio de pastillas para tratar esa locura. Nos vemos en breve en Despierta RV.